¡Suscríbete al canal! Gracias a todos por acompañarnos desde sus casas Estamos en el día inaugural de esta eliminatoria Una jornada llena de ilusión, llena de expectativas Las ediciones anteriores de este certamen Nos han regalado momentos espectaculares, inolvidables Y seguramente esta no será la excepción O el partido se le puede ir de las manos ¡Era de lleno! ¡Qué cerca se queda! Balón de nuevo hacia adentro Y se animó a encararlo nomás Decí que estaba... ¡Amigos del fútbol! ¡Se ha terminado la primera parte! ¡Nos vamos al descanso! Ha sido una primera parte bastante entretenida Sin goles, es verdad Pero con mucha intensidad Y con una segunda parte que promete mucho, amigos Y Diego, ¿qué te pareció esta primera parte? Flojo primer tiempo, flojísimo El equipo no jugó nada No creó situaciones, no pateó al arco Un planteo demasiado mezquino A ver esta, si mete en una buena contra puede terminar en gol Balón largo por arriba Saca el remate ¿A dónde le pegó este muchacho? Esta puede ser una advertencia para... Recibe en zona peligrosa Dentro el arco Tremendo el uno Hace que rompe la defensa ¡Qué lindo ese pase! ¡Ay, tiro libre, amigos del fútbol! No lo dejó avanzar Roja directa y expulsión Imagino, ¿no? Sí, señor Expulsado en lo que es el entrenador Pase largo al hueco Cuidado Esta puede ser muy buena Y le pega el arco ¡Gol! Gritalo, gritalo, gritalo Esto es una locura Golazo, golazo Que explote la garganta Que explote el corazón ¿En qué momento llegó este golazo? ¡Pero que viva el fútbol! Metió un contraataque fantástico para llegar al gol Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro ¡Los días! ¡Qué TM! ¡Me visita la gaúna! ¡Vamos a mi persona! ¡Vamos a mi persona! lograron la ventaja en el marcador podrán sostenerla en los últimos minutos qué pedazo de gol ahora les quedan unos minutos vibrantes para defender la ventaja es offside me parece sí señor fuera de juego envío largo del arquero suena el silbato del juez y esto se ha terminado señoras, señores el de los marca que es el final del partido amigos del fútbol hay situación complicada para el equipo no les queda otra opción que ir a ganar de visitante